En la tarde del martes 12 de julio de 2022, una vez más el municipio de Arjona, al norte de Bolívar, vuelve a hacer noticias por cuenta de manos criminales que acabaron con la vida de una persona. Según información de las autoridades acantonadas en esta población, el joven asesinado corresponde al nombre de José David Pérez, quien fue ultimado a bala en la vía que conduce el corrimiento de las piedritas al municipio de Arjona, en el sector conocido como El Remanso. Según algunas personas que acostumbren a transitar por esta zona, dicen que al joven lo habrían interceptado hombres desconocidos que al parecer se molestaban en motocicleta. Por este nuevo hecho de sangre, las autoridades investigan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables que provocaron la muerte de este joven y que enluta a una familia arjonera.